Envía iniciativa para proteger la vida y el embarazo no deseado, tal como se comprometió esta misma semana, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel envió ya al Congreso del Estado la iniciativa por la cual se pretende crear la ley y el sistema para la protección a la vida y la prevención del embarazo no deseado en Aguascalientes. El proyecto de decreto que se encuentra ya en poder de los legisladores locales determina una acción interinstitucional a favor de la vida en la que se ven involucrados los titulares de la Secretaría de la Familia, el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, las Secretarías de Salud, General de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social, Comunicación y Vocería del Gobierno, de la Coordinación Ejecutiva del Gabinete, la Consejería Ejecutiva del Estado, el Instituto de Educación, el Sistema DIF, Radio y Televisión de Aguascalientes, así como el Instituto Aguascalientes de la Juventud. El Plan de Acción General de este sistema promoverá la planificación familiar, el uso de diferentes métodos de prevención del embarazo, la asesoría legal a las mujeres embarazadas que manifiesten su intención de dar en adopción a su hijo, promoviendo la adopción con estricto apego al principio de interés superior de la niñez. También se incluyen los programas de salud, asistencia social y atención familiar que brinden tanto instancias gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil, y se promoverá la educación prenatal, la difusión de planes y programas públicos a los que pueden acceder mujeres embarazadas, promover acciones de no discriminación a jóvenes embarazadas al interior de instituciones educativas y realizar acciones para evitar su deserción y abandono escolar. Entre otras muchas acciones, se pretende fomentar la inserción y permanencia laboral de las mujeres embarazadas y promover programas de capacitación laboral e incentivar su autoempleo. Un punto importante es la promoción de esquemas de ampliación para las guarderías y sus horarios, acordes a las necesidades laborales y educativas de las mujeres. Esta iniciativa, asignada por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel y el secretario general de gobierno, Florentino Reyes Berliet, ha sido ya recibida por el Congreso del Estado de Aguascalientes, cuyos integrantes pretenden analizarla en comisiones durante los próximos días, sin descartarse incluso un periodo extraordinario de sesiones para ser votada en el Pleno.